Elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano catearon un domicilio en la colonia Pueblo Insurgente, donde lograron decomisar drogas y alcohol, así como la detención de dos personas. El operativo tuvo lugar en la calle Manuel de la Peña, de la mencionada colonia, a donde llegaron más de 50 efectivos que se encargaron de darle cumplimiento a la orden de un juez federal. Se dijo que la orden de cateo se libró a raíz de una carpeta de investigación que se abrió luego de varias denuncias anónimas en las que se señalaba que el domicilio investigado se comercializaba todo tipo de sustancias ilegales, así como alcohol fuera de horario. Los oficiales ingresaron a la vivienda luego de varios minutos conversando con los propietarios, quienes se negaban a dar permiso para cumplimentar la diligencia, pues al interior resguardaban gran cantidad de droga y alcohol. Los oficiales descubrieron el delito y procedieron a la detención de los habitantes, así como al aseguramiento de la mercancía ilegal, la cual fue embalada por un perito en criminalística, pues será usada como dato de prueba. Los detenidos, las drogas y el alcohol fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, pues deberán enfrentar un proceso legal por el delito de posesión de drogas con fines de comercio. El acceso al domicilio quedó clausurado por los oficiales, quienes señalaron que la vivienda es objeto de investigación, ya que para complementar las indagatorias podría ser necesaria alguna inspección extra. Para Telezócalo, Daniel Revilla.